Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos rupangos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Miren nada más en esta ocasión en donde nos encontramos. Estamos en el campo respirando un poquito de aire puro. Y vamos a hacer algo súper interesante. Tal vez hayan conocido unos becerritos que nosotros tenemos, pero ahora ya están más grandecitos. Entonces vamos a trasladarles de terreno. O sea, vamos a ponerlos en otro lugar para que puedan alimentarse. Así que si no conocen a los becerritos, por aquí o por aquí va a estar una tarjeta y vayan a conocernos. Pero ahora ya están más grandecitos. Se encuentran en esta parte, tal vez se puede ver. Entonces vamos a llevarle a otro terreno con alfalfa igual, pero está más por arriba. Así que vamos a explicarles y grabar todo lo posible. Porque en el transcurso del camino los terneros van a irse movilizando y todo lo demás. Pero vamos a hacer todo lo posible. Así que si quieres ver y acompañarme en este nuevo video, la frase típica que ustedes ya conocen, después de este pita introducción, ¡empezamos! Bueno, bueno, ya estamos aquí un poco cansados. Acá están los terneros. No pude grabar abajo porque se complicó un poco las cosas. Hasta zafarles, buscarles los fierros, así. Entonces uno se va por un lado, otro por otro lado. Y tocaba guiarles, o sea, que suban al camino. Aquí están. Están dos, cuatro, cinco. Cinco becerros. Estos irán a ver en el video que les dije anteriormente, cuando eran bien pequeñitos. También vamos a llevar otra vaca. Van a ir seis. Seis cabezas de ganado, digamos, vamos a llevar. Así que vamos. Igual voy a ir grabando lo que se puede nada más porque está un poco complicado. Ya vamos a seguir subiendo, subiendo y vamos a ver si grabamos poco, poco más. Miren nomás con quién nos encontramos acá. Aquí está Pepito. Saluda, mijo, saluda. Tal vez muchos se conocen a Pepito, ha salido en algunos videos. Así que él también creo que se va a ir para arriba. Ahora sí, ya vamos a irnos. Miren, acá está Pepito. Él nos va a ayudar llevando. Esto nosotros le llamamos como mazo. Y acá están las destacas, las barretillas, o como le quieran llamarlo, o los hierros. Que nos van a ayudar. Miren, aquí está amarrado un torito. Entonces, si le llamamos al burro. Miren, el toro también va ahí. Eso es para que nos ayude. Ay, espera, espera ahí. Miren así, para que nos ayude a llevar. Y las otras están por acá, pero ya le vamos a ir sacando una por una. Así que esperen, ver si podemos llegar o nos van a ir venciendo los animales. Vamos a reír con toditos los ganados. Miren, ahí sigue saliendo y sale la vaca. Ya van a venir los demás. Así que vamos a grabar. Ya estamos sudando, tal vez. No se pueda ver en las camas. Pero se complica la situación. Cuando por acá está más ganado. Por acá igual está más ganado. De los vecinos, entonces. Ya pues. O sea, estos quieren ir allá. Por ejemplo, ahorita. El toro más grande. Con pepito ya se fueron desviados. Yo estoy abriendo estos. Ojalá lleguemos al lugar. Que ya no nos falta mucho. Bueno, bueno. Después de un largo trayecto ya llegamos. Acá estamos ya con todos los animales. Ya están organizados. Ya para que puedan comer. Ya ahí están. Alimentación. No hemos podido grabar. Mayor cosa porque. La dificultad. Tocaba venir ahí. Pendiente. No se vayan desviando el camino. Ya que hay otras hierbas por acá. Igual nos iban venciendo. Entonces. Eso toca estar bien pendiente. Por acá igual ya vamos a dejarles. Amarrando. Toca ponerles en los fieros que trajimos amarrado en el burro. Y eso. Ya entonces. Ya vamos a dejarles asegurando bien para que no se vayan por otro lado. Estos dos ya están. Bueno, este es una vaca. Este es un torete. Y así sucesivamente. Así que vamos a amarrar. Gracias. 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 Bueno, ahora sí ya vamos a ir asegurando. Este es el mazo que nosotros le conocemos. Sirve para destacar a los fieros. Así que vamos a destacar de acá a la otra ternera. Esto que tenemos aquí sirve como regulador. Verán estos facilitos. Si quieren que la ternera no coma mucho. Le ponen ahí. Listo. Ya queda ahí cerquita. Y si quieren que coma bastante. Solo dejan acá. Listo. Ahora ya le ponemos ahí. Y le destacamos. Pero toca ver que esté ese duro. Ahí está durito. Y esta la dejamos ahí. Y así vamos a la doble. Esta es diferente. Hay distintas formas de amarrarle. Este es más facilito. Sirve para lo mismo. Si quieren alargar más a la vaca o a la ternera o a cualquier animal, le ponen ahí. Y si quieren que no coma bastante, le jalan ahí. Y listo. Este lo dejamos ahí. Ahora que coma normalito. Igual aseguramos en un lugar duro. Este está suavito. Entonces toca buscarle más para acá, más para allá o más para abajo. Buscamos un espacio bueno. Igual sigue estando suavito. Ponemos más arriba. Por ahí ya creo que va quedando. Listo. Y así vamos a hacer a la otra ternera también. Miren, este es otro tipo que se hace. Aquí está una toga. En este en cambio ya está definitiva, no porque la soga está pequeña o algo. O también se puede amarrar de esta manera. Ahí ya no vale recorrer. Claro que vale, pero toca zafale y hacer otra toga nueva. Igual buscamos. Aquí creo que está muy suave. Y listo, de esta manera el mazo lo tenemos que dejar por un ladito que no se pierda. Aquí vamos a dejar. Entonces, porque eso nos va a servir para venirles a alimentar más tarde a todos los días siguientes. De esta manera estamos culminando. Podemos ver acá a todos los que les trajimos. Ya quedan aquí para que se puedan alimentar. No hemos podido grabar mayor cosa porque, como les comenté anteriormente, el ganado se va por un lado, por otro lado y no podemos venir grabando. Bueno, hemos venido exactamente de abajo, no sé si se puede ver. Bueno, aquí ya vamos a ponerle una señalización desde donde hemos subido hasta este punto específico. Así que hasta aquí ha sido todo este video. Espero que les haya gustado, hayan aprendido algo nuevo. Ya vamos a grabar más videos cotidianamente, ya sea acá en el campo u otros tipos de videos. No se olviden de todas las acciones que tienen acá abajo. Compartir, comentar, dejar un grandioso like. Y la función más importante acá a la derecha. Tienen que compartir, compartir con todos sus amigos. Así que conmigo sería hasta una próxima oportunidad. Ustedes me cuidan muchísimo. Chau, chau. Chau, chau.